Cortesa, ordina y yo obedezco. Huffy, te debo la vida y no lo olvidaré nunca. Vamos, hay que regresar al palacio de inmediato. ¡A lo que te meta el calabozo, príncipe! ¡Vamos, muchachos! ¡En guardia! ¡A lo que me das, cabos, capitán! ¡No puedo que te sueltes enseguida! Después de que coronen al bendito, será el adiós para ti. ¡A lo que me da, señor! 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 ¡Humbo, al cauter, que es el rato! ¡A lo que me da, señor! ¡A lo que me da, señor! Esta fuerza es demasiado Pero vengo que abras la puerta de inmediato Ya cállate Vaya, parece que el jefe no quiere perder el tiempo Estás en tu casa, amigo Oye, ¿qué te has creído? Ay, perdón ¿Tendrás una chata de presters? Gracias Que tengas una linda velada Tranquilo, amiguito Voy a sacarte de hielo un segundo